Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, seguidores del periódico Noticias de Querétaro. Nos encontramos transmitiéndoles en vivo desde la calle Crestón, entre Piedra y Cascada, aquí en la colonia El Satélite, en donde personal de investigación de la policía, de la Fiscalía General, se encuentran en un domicilio, presuntamente realizando un cateo. No se logra ver mucho desde aquí debido a la poca luminosidad que hay, pero comentarles que la calle Crestón, entre Piedra y Cascada, se encuentra delimitada con leyenda de prohibido el paso aquí personal de la Fiscalía General, ya se encuentra realizando investigaciones indagatorias en un domicilio, un cateo en un domicilio. Según vecinos, por temor a represalias, no nos comentan qué es lo que sucede. Se presume que sea un domicilio en donde se vendían sustancias ilegales, el cual fue detectado. Se menciona que es un domicilio en donde ya hace mucho tiempo que se dedican a este tipo de actividades, precisamente aquí en la calle Crestón. Algunos vecinos prefirieron no hablar, otros comentar lo que les estamos informando desde este punto, exactamente aquí frente al centro de salud, ubicado aquí en la calle Crestón, en donde el personal desde hace ya varios minutos se encuentra aquí a las afueras de un domicilio. No les referimos exactamente el domicilio, pero sí les indicamos que es sobre esta calle. ¿Por qué no se los referimos? Debido a que es muy poca la imagen que nosotros podemos obtener desde aquí. Sin embargo, aquí ya todos los vecinos, algunos estuvieron afuera, ya ingresaron a sus domicilios debido a la actividad policíaca que se mantiene en esta zona. Esta es la información que se está desarrollando en estos momentos. Aquí ustedes ya pueden ver a la agencia de investigación criminal, quien se encuentra también en el sitio. Otra versión también nos indica que habría sido un capteo debido a una orden de aprehensión para una persona involucrada en un delito de un crimen. No tenemos confirmado eso. Las dos versiones son extraoficiales, es lo que estamos recabando. Es la información que también nos llega a la edición del periódico Noticias de Querétaro a través de nuestra página Noticias de Querétaro. Y es por ello que nosotros venimos a constatar el hecho y efectivamente aquí personal de la Fiscalía General se encuentra realizando estas investigaciones. La leyenda en la sudadera del personal indica también que es FGR, Fiscalía General de la República, Agencia de Investigación Criminal. Precisamente aquí toda la calle se encuentra acordonada, desde piedra hasta lo que es cascada. Si usted ingresa por cascada e intenta circular por la avenida Crestón, va a ser imposible. De igual forma, si usted ingresa por piedra, por la calle Piedra, para poder tomar el Crestón, pues va a tener la dificultad de poder circular sobre esta zona debido a que se encuentra cerrado el paso. Inclusive el paso patronal también está bloqueado. Solamente, ahorita suponemos que nada más los vecinos quienes se encuentran en el tramo en donde se están realizando este cateo en un domicilio. Pues seguiremos en el lugar informándoles qué es lo que sucede, qué es lo que está aconteciendo. Y pues bueno, informarles la situación desde el punto del suceso. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando. La información está en desarrollo. Si tenemos más información, se la sabremos llegar a través de este mismo medio y para el día de mañana, pues en nuestro medio impreso en Noticias de Querétaro. Muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando.